Bien, gracias. Estamos en comunicación con el profesor, historiador, Maximiliano Camarda, si no, soy medio para los nombres, no me quedan mucho. Para empezar a hablar, vamos a hacer tres o cuatro etapas de la provincia de Entre Ríos, lo que es la densidad poblacional, su historia, etcétera, etcétera, con Maximiliano para que nos cuente y les cuente cuál es la visión que él tiene y hacia dónde vamos. Maxi, buenas noches, ¿cómo te va? No escucho yo acá. A ver, ahora sí. A ver si lo podemos escuchar. ¿Qué tal? Muy bien. Un gusto, gracias por atendernos. Hacemos un panorama de lo que vos estás viendo hoy en la provincia de Entre Ríos en cuanto a la densidad poblacional y en cuanto a los recursos económicos que has podido ver. Bueno, ustedes me pararán cuando les parezca, porque puedo extenderme mucho, pero les comento brevemente más o menos el proceso histórico en líneas generales, lo que nosotros estamos trabajando desde... Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas y también en el CONICET, soy investigador de CONICET y docente de la Facultad y formo parte de un grupo de investigadores en ciencias sociales y en historia en particular que venimos trabajando ya desde hace algunos años, investigadores, becarios y también docentes, investigadores de la universidad sobre el proceso histórico de la provincia. Centralmente nosotros, bueno, nos abocamos para el análisis desde mediados o en las últimas décadas del siglo XIX y sobre el siglo XX, que es ahí un vacío historiográfico bastante importante en los análisis que generalmente se centra en el periodo de la primera mitad del siglo XIX, Ramírez, Urquiza y demás. Nosotros queremos trabajar justamente sobre este periodo porque encontramos ahí que hay, bueno, hay un montón de problemas y análisis, digamos, problemáticas historiográficas a desarrollar. La provincia de Entre Ríos ha tenido, a nivel, por ejemplo, demográfico, nosotros lo que encontramos es que desde el fin del siglo XIX, del censo de 1895, digamos, en adelante, ha sido una provincia durante todo el siglo XX expulsora de población, por ejemplo, que ha sido la población, se ha mantenido estable, es decir, el número de población y el crecimiento natural que debería haberse dado fue expulsado primero de las zonas rurales, pasaban a las cabeceras de departamento y después iban hacia las zonas, a las ciudades más industriales del país, es decir, en el proceso de industrialización argentino, esto es como un... Entre Ríos tuvo una gran participación en cuanto a trabajadores, formaron parte porque fue absorbido justamente, era necesaria esa mano de obra, y Entre Ríos abasteció de manobras a Rosario, Córdoba, Buenos Aires, a todos los cordones industriales, absorbió. Y esto tiene que ver con la estructura económica que estaba inserta en el territorio, ¿no? O sea, era Entre Ríos la transición, digamos, mientras que en estas provincias hubo una transición hacia una agricultura y una ganadería más refinada, que requería también más mano de obra, hacia fines del siglo XIX, Entre Ríos logró continuar con un desarrollo ganadero muy exitoso, digamos, en cuanto a que daba buenos dividendos, digamos, para los proyectos de la tierra y demás, pero que no requería mayor mano de obra. Por ende, hay un tamaño de la tierra más amplio que en otros territorios, no se necesitaba subdividir, porque era ganado más bien el ganado criollo, el que subsistía, y que primero va a ser utilizado para el saladero, después para el frigorífico, y finalmente para el enlatado, para el corned beef. No requería mayor especialización. Y eso lo vamos viendo como va prosperando en el tiempo, y claro, esto generaba que, bueno, el excedente, digamos, entre comillas, de la mano de obra de la población, al no encontrar una canalizarre económica, se tenga que ir. Y esto también era funcional, entre comillas, al resto de la Argentina que venía, que necesitaba de esa mano de obra. Con lo cual se daba como un círculo, entre comillas, virtuoso, ¿no? En donde era el excedente este de población que había en Entre Ríos, era necesario en los otros lugares para poder desarrollar la industria. Entonces, este circuito va a continuar durante gran parte del siglo XX funcionando. Hasta la crisis de los salades, perdón, de la producción ganadera extensiva y de los frigoríficos, en la década del 50, 60 y finalmente en la década de 1970 ya entra en una crisis final, digamos, aunque hay algunos que sobreviven un tiempo después ya con muchísima menos mano de obra. Y se produce una transición, una transición económica en el cual deja de ser esta ganadería extensiva la principal producción regional y pasa a ser la agricultura, pero ya no la agricultura que se había hecho en Buenos Aires, en Córdoba, de la estancia mixta y demás, sino la agricultura extensiva, digamos, de las commodities. Ya empieza a aparecer el lino, la soja, el trigo, en grandes extensiones también de producción. Y a su vez la ganadería va a dar el paso a la agricultura, por ejemplo. Otro tipo de producción también muy importante, a la producción arrocera, al algodón, también en la zona norte. Y esto se va a producir al calor también de transformaciones en infraestructuras camineras, por ejemplo. Entre Ríos hasta ese momento, como todo entrerriano que se precie lo sabe, estaba aislada, digamos, no había conexiones físicas con el resto del territorio, no había escasa infraestructura vial, sino había muy pocos caminos asfaltados. Es interesante, bueno, a ver cómo durante, por ejemplo, el primer gobierno del peronismo, del 46 al 49, buscan hacer caminos asfaltados. Después Uranga vuelve a decir, bueno, es necesario los caminos asfaltados. Y siempre es como hay una ilusión de hacer caminos asfaltados, de hacer conexiones físicas, del puente, de túnel, de muchos proyectos. Pero que finalmente todo eso se empieza a desarrollar fuertemente a partir de la década del 70, de 1970. Y que se da con esta transición también hacia la producción navícola, otro tipo de producciones. El mismo empieza a crecer los parques industriales. Los parques industriales son fundados en su mayoría en el 72 con una ley en el periodo de Cámpora que habilitaba, que daba créditos para la fundación de esos parques industriales. Y a partir de ahí es cuando nosotros encontramos un cambio dentro del paisaje entrerriano a nivel productivo y poblacional. Que recién, si ustedes observan, continúa siendo una provincia que sigue con un crecimiento muy lento poblacional, pero que en los últimos tres censos, es decir, del 2000, 2010 y en el último, vemos con que hay un crecimiento de la población. Y ese crecimiento de la población encaja justamente con estos nuevos desarrollos, los parques industriales, la producción avícola y demás, que requieren mayor mano de obra también. Y esto laza con el crecimiento de las ciudades, con el turismo, que ya se expande fuertemente, sin la autovía, o sea, la autovía, los puentes y demás, a la gente para ir a Guayaguaychú, ahora, en un fin de semana largo, va a Guayaguaychú de Buenos Aires, distintos lugares, en Rosario cruzan a Victoria y visitan otros lugares. y esto fue producto también de estas transformaciones relativamente recientes. Por eso encontramos esta transformación, que justamente es lo que hay que, de mi punto de vista, hay que potenciar, ¿no? Está todo dado como para que se dé un salto tecnológico y de desarrollo que permita justamente una expansión de este tipo de... ¿y hoy dónde ves el futuro? Fundamentalmente el futuro laboral para muchos jóvenes, estudiantes, que tenemos mucho, gracias a Dios, debido a las universidades que hay, etcétera, etcétera. ¿Dónde ves el futuro? Recién hablaste del conocimiento, de la tecnología, pero creo que hoy por hoy, como está la situación económica, ese proceso de industrialización que alguna vez se dio en el país, fundamentalmente con Perón, no se va a volver a ver, entonces, ¿hacia dónde hay que apuntar? Sí, Entre Ríos es una... tiene una particularidad, como les decía, que no participa, digamos, de ese proceso de industrialización con industrias en el territorio, hay intentos de desarrollo pero que no terminan de cuajar y por eso también es que la participación va a ser justamente con mano de obra en otros territorios, va a ser con la agroindustria en donde va a empezar este desarrollo de la metalmecánica vinculada a la agroindustria, la industria del conocimiento, la UNER cumplió recientemente 50 años, es decir, es de de ese mismo periodo, es decir, de la década del 70, de fines de los 60, principios de los 70, es una universidad relativamente reciente, la facultad de bioingeniería, por ejemplo, también, no hace muchos años que está, está la facultad de medicina y distintas facultades que requieren, bueno, la de económicas en la cual yo participo, hay una serie de nuevas carreras, nosotros tuvimos un número muy alto de inscriptos, alrededor de 3.000 inscriptos en la facultad de económicas, porque está administración de empresas, contabilidad y un montón de tecnicaturas y demás que le permite justamente a esta juventud poder quedarse en la provincia para estudiar, además está la UADER que también tiene un montón de carreras de informática, profesorados y demás, yo creo que Entre Ríos entró, digamos, en un ciclo a partir de este periodo, tuvo un periodo que yo lo marco desde 1870 aproximadamente, un ciclo hasta de 100 años en los cuales estuvo, tuvo un desarrollo diferencial de la zona de la zona núcleo, digamos, mientras que para el periodo anterior si uno hace desde 1820 más o menos a 1860 1870 Entre Ríos era un territorio muy importante en el entramado en el concierto provincial nacional de las provincias a nivel nacional entró en un declive digamos a nivel poblacional productivo y demás que va a durar durante 100 años aproximadamente este es un largo letargo digamos y vuelve a resurgir de otra forma con otros tipos de producciones vinculadas también al tipo de producciones que son favorables entre ríos tiene una particularidad con respecto al resto del territorio que es un territorio que está regado de arroyos por ejemplo en donde es muy fácil porque era lo que favorecía este tipo de ganadería que mientras en los otros lugares era solo donde había cauces de agua y eran escasos podían desarrollarse y si no era necesario hacer obras de infraestructura y demás para llevar el agua al ganado en Entre Ríos esta dificultad no la tenía pero a su vez esto que fue muy virtuoso en un periodo fue muy perjudicial en otro porque requiere mayor obras de infraestructura también era porque necesitás hacer muchísimos más puentes para yo creo que una de las salidas también es la circulación por ejemplo con Brasil que es una de las cosas que nosotros estamos trabajando mucho desde institutos y desde la UNER es en las poblaciones científicas con distintas universidades de Brasil en donde también hay dinámicas similares de procesos y permitiría también estas conexiones poder establecer una transferencia tecnológica por ejemplo y de conexiones más consolidadas para una expansión a futuro que hay mucho que no entiende que por ejemplo Brasil es un socio necesario útil y estratégico es así yo creo que puede ser el punto de partida para que salgamos de este estancamiento que venís marcando dos tres periodos dos periodos fundamentalmente va a ser necesaria esta vinculación no solamente con Brasil sino con los chilenos con todo lo que es Latinoamérica para resurgir me parece me parece es clave o sea la producción avícola por ejemplo de Brasil el estado que mayor producción tiene es el estado Duparaná que es el estado un estado que da limítrofe con corrientes para dar un ejemplo está bien al sur de Brasil la producción arrocera Brasil tiene un consumo de arroz altísimo a diferencia de Argentina que es un consumo mucho más modesto Brasil es central Entre Ríos tiene todas las características tiene toda la tecnología digamos a nivel industrial para procesar grandes cantidades de arroz de hecho eso es un proceso también muy interesante en Entre Ríos si bien es corriente es la provincia donde más se produce arroz Entre Ríos es el que tiene la industria para procesarlo entonces se trae el arroz de corrientes para procesarlo en Entre Ríos para que finalmente después salir a la exportación o hacia el mercado interno entonces tiene toda la tecnología también y todas las posibilidades de expansión por ejemplo de un tipo de producción de alto consumo en Brasil las cantidades por una cuestión lógica de densidad poblacional son altísimas y Entre Ríos puede ofrecer junto también por ejemplo a la bicultura un mercado muy muy una producción muy importante para un mercado que requiere mucha demanda cuando hablamos de ese despegue que vos decís que claramente no se puede hacer de la noche a la mañana el contexto que está dado para que Entre Ríos dé ese paso adelante que hace algún tiempo dieron otras provincias en razón de plazos en razón de tiempos y qué contexto es el que se necesitan justamente para que esto pueda empezar a plasmarse o empezar a ver los primeros mojones de este desarrollo de este salto de calidad de este tal vez cambio de matriz que se pretende en la provincia de Entre Ríos y estamos yo es mi mirada siempre es al mediano plazo es decir al mediano largo plazo es decir lo miro desde un punto de vista más estructural entonces por eso que son cambios como yo les decía yo lo encontraba de 1820 a 1870 una primera etapa una segunda de 100 años y nosotros estamos recorriendo digamos en esta dinámica la tercera etapa dentro de este proceso yo pienso de que la inversión en ciencia y técnica que se viene ya dando desde hace un tiempo y que es complejo y esto tiene que ver también con el tipo de la estructura fiscal de la provincia porque para dar el salto requiere también de inversión y esa inversión es un salto también que tienen que dar desde las propias autoridades tiene que haber un cierto convencimiento digamos de la propia población a llevarlo a cabo porque requeriría un aumento de ciertos impuestos o algo para poder llevarlo a cabo y es difícil digamos porque no es una provincia en la cual los recursos fiscales sean tan importantes como otros entonces requeriría y un esfuerzo pero creo que desde la ciencia y técnica que se viene gestando ya yo de mi punto de vista ya hay una serie de elementos que dan cuenta de esta transición que se está viviendo que en el contexto actual es difícil de verlo y también las coyunturas políticas cambiantes en muchos casos a veces benefician y muchas otras perjudican entonces también las propias coyunturas uno no lo puede percibir tan claramente pero creo que hay ahí un elemento a impulsar le doy un ejemplo yo estoy en CONICET soy investigador de CONICET el instituto que nosotros estamos el CITER era un CIT era decir el CONICET está desde el año 58 59 1959 creo que es ¿no? recién el primer instituto que hay de CONICET en la provincia de Entre Ríos es de la década de 1990 claro y ahora hay tres más es decir pero fue no tienen el nuestro tiene seis años cinco o seis años y los otros también el de bioingeniería es decir es todo muy reciente todo muy reciente y hubo un impulso a la investigación y el desarrollo o sea vinculado al desarrollo económico y social pero claro es muy reciente esto nosotros tenemos por ejemplo un grupo de investigación que trabaja sobre las cadenas de valor en Entre Ríos entonces claro ver dónde están y cuáles son las claves para impulsar cierto crecimiento y desarrollo de ciertas producciones bueno esto es un estudio que requiere sobre la metalmecánica por ejemplo también y un grupo está trabajando sobre la metalmecánica en Entre Ríos buscando también dónde están las claves y dónde están los nodos de posible expansión pero claro todo muy reciente hace muy poquitos años que estamos recién se están dando las primeras camadas de doctores formados o sea criados en la universidad de Entre Ríos en las universidades de Entre Ríos y doctorados en el propio territorio o en otras universidades están trabajando acá entonces esto requiere bueno es un proceso digamos y es difícil ver los resultados en lo inmediato pero hay todo un impulso que se viene desarrollando Maxi te agradecemos si nos gustaría en una próxima entrega tuya infinitamente entrar a hablar de lo que son las vías navegables en o con relación a la economía de la provincia de Entre Ríos y yo creo que en este momento es una apuesta en valor muy importante para bien y para mal sabés lo que es para bien y lo que es para mal también que exige mucho control y muchos convenios así que te agradecemos infinitamente y total acaso la semana que viene tenemos un trabajo pero por ejemplo que todavía no fue publicado en donde analizamos cómo desde los silos donde se concentran los granos hasta los puertos así calculamos cuánto saldría sacar la producción por distintos puertos tomamos el de La Paz Diamante Bicuy y el de Concepción del Uruguay si mal no recuerdo y algún otro y cuánto saldría por camión hicimos un cálculo en los últimos 20 años cuánto hubiese sido el ahorro digamos cuánto hubiese sido la rentabilidad y nos sacaba más o menos un promedio de 50 millones de dólares era más o menos lo que era de ahorro si se tenían los puertos habilitados para barcazas que son las barcazas son muy sencillas de desarrollar yo por ejemplo pero es algo que por ejemplo todavía no lo vemos ya no salió está en un libro que todavía está por salir como ahí se está desarrollando y es algo muy importante qué interesante lo que estás diciendo porque las barcazas esas muy cerca de acá de Paraná salían cargadas vía Paraguay y bueno lo que fue Vicentín en ese momento los paraguayos le vendían bueno un pasamano que era muy difícil entender y fundamentalmente interpretar pero nos comprometemos en charlarlo en una próxima entrega te parece bien un tema que es interesantísimo para saber leer hacia dónde queremos ir y hasta dónde nos posibilita llegar ese es otro otro tema gracias Maximiliano te mandamos un fuerte abrazo muchísimas gracias a ustedes hasta luego hasta luego bueno está el profesor historiador sí hablándonos de este tema que cerramos queríamos venir charlando y bueno por una cosa por otra no podíamos pero ahora como ya extendimos la semana en general